Ya sé que me gusta leer, es así y ya lo puedo creer. Ya sé que me gusta leer, es así y ya lo puedo creer. Yo espero toda la semana para escuchar esa canción y me cambia el ánimo. Laurita, bienvenida. Me encanta leer. Me encanta usted. Y ya sabemos que a muchos de nosotros nos encanta leer. Buenos días, Arthur. ¿Cómo está? Buenas tardes ya. Hoy tenemos un temazo. Antes que nada, yo quiero ver lo que usted está puesto hoy día. ¿Con qué vino, Laurita? Tremenda modelo. Con vueltita, dice el productor. Este no tiene nada. Miren esto. Lindísimo. Este es que, bueno, ya camisas de Zuleta son preciosas. Dijimos, queremos un vestido. Mira ahí. Ahí está. Mira los detalles. Precioso, precioso. Catalina, una de las que nos hace a Cristina, Catalina, a las señoras de Zuleta. Saludos, Cata. Bueno, fíjense. El lunes comienza el Festival Internacional de Poesía. Se hace en Quito y en otras ciudades. Así que todo el que llama, todo el que está viendo el programa, por favor, vean qué hay en su ciudad. Llevan a los colegios, poetas. No solamente de aquí, sino de todo, de muchas partes del mundo. No de todo el mundo, pero sí de muchas. ¿Dónde tienen que buscar o cómo se busca? Tienen que buscar en Facebook y que les dé la programación completa. Entonces, empieza el lunes a las 5 en el Fondo de Cultura, que son nuestros, ya saben, los que nos dan los libros. Escogimos este para regalar hoy, junto con un libro de poesía de los organizadores. Ahí está el librito, dice Miguel Donoso Pareja. Él es una maravilla. Ese es un volcán, mira la ilustración preciosa. Pero además es un volcán por dentro. Es una literatura que no es la usual que estamos acostumbrados a leer. Entonces, te deja un sabor de cuando apareció Gabriel García, cuando el Joyce del Ulises. Todo eso te deja un sabor de decir, siempre hay cerebros haciendo cosas distintas. Es sumamente interesante. Y él también tiene este libro de poesía, del cual escogimos alguito. ¿Quién quiere leer? La Bane. La Bane va a querer leer. Vamos a leer, vamos a leer. Este es el mismo autor. Miguel Donoso Pareja. Y esta colección del Ángel Editor es la misma que el señor Xavier organiza el festival. Entonces, van a ver 15 libros a lo largo del encuentro. Van a celebrar a premiados ecuatorianos y premiados de otras partes del mundo. Van a hacer homenaje a Don. Van a hacer homenaje a Manuel Zavala, a Ana María Isa y a este hombre. Entonces, vamos a leer un pedacito de él. Y ya se pueden empezar a llamar para ganarse. Exacto. 3, 9, 70, 813. 3, 9, 70, 813. 3, 9, 70, 822. Además, les decimos que después de que Bane lea ese lindísimo poema, vamos a ver un extracto de una película. Es un extracto, ¿no? Sí, es una maravilla. Por si alguien tiene dudas de ir al festival y por qué va a ir y por qué puede llevar niños y por qué va a llevar a los adolescentes, con ese extracto de película se le quita cualquier duda. Vamos a leer entonces. Entonces, el origen, donde estuvo el silencio vino el viento para ocupar su gran vacío de campana. Y donde estuvo el viento vino el ruido para romper la soledad y su ángel. Donde vino la vida fue la muerte. Donde estuvo el silencio vino el viento. Desde el origen vino el viento. Canta. Entonces, esa es parte de la función de la poesía. Cambiarnos las emociones, volvernos una persona que puede ver cosas de la cotidianidad de otra forma. Fíjate, está hablando del viento y mete la muerte, la soledad, las cosas que nos preocupan a los humanos. Nos hace volar, sublimarnos, volvernos seres humanos más sublimes. Ese es el papel de la poesía. Y es sumamente importante que aprovechemos que Xavier y todo su grupo, que Poesía en Paralelo Cero, hacen este festival tan maravilloso. Vamos a leer otro pedazo, pero primero la peli. Eso le iba a decir, presente la peli, ¿de qué se trata y qué es lo que vamos a grabar? El mismo autor de La Vida es bella, Ricardo Benigni. Ah, bellísimo. Que todos quedamos convencidos de que con ese tema que fue la guerra, si alguien no la ha visto, pues a buscarla y a verla. Que fue la guerra tan duro y él logró que su hijo pasara por encima de tantas cosas con otra visión porque tenía poesía. Él ha hecho muchas otras películas. Y esta película ahora es una película donde hay un extractico, donde dos niñas le preguntan que por qué hace poesía. Oigan esto a ver si nos quedamos convencidos de ir al festival. Vamos a ver si nos escribí de las buenas poesías, papá. Eh, ¿tú cómo has hecho a ser un poeta? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, ¿cómo se ha hecho? Lo sabía, yo era un pequeño, habría tenido unos años menos de vosotros, no había tenido 8 o 9 años, era con la nonna, la mamá, no, le quería un bien, eran y a encontrar lo zio Giustino en Campania y c'era un boschito. A un cierto punto, ¿sabéis qué sucedió? ¿Cosa? Un uccellino. Cominció a volar y a cantar y a descender siempre un poco más. Volaba, scendeva. Aquí, se posó sobre mi espalda. No. Sí, te lo juro. Sí, te lo juro. ¿Has elegido? Me y en todo el mundo. Yo, 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 estaba conmigo y me estaba conmigo, y entonces, pensé que era un árbol. Me he quedado, estaba así, mira. Intanto el corazón me partaba en el pecho, anzi, me partaba por todo el mundo. Y ¿puedo? Y después volaba. Y yo, lo conté entonces a mi mamá, ¿no? Mamá, ¿no? Un uccellino volaba, cantaba en mi espalda, a mí, se ha quedado aquí, ha estado un hora, un uccellino. Ella me ha dicho, ah, figurati, chissá que me creí, y volví a hablar con el uccellino. ¿Mas era cattiva la nonna? ¿No le piacían los uccellines? No, no era cattiva la nonna, le piacían los uccellines, pero no era ella, era yo. Era yo que no le había contado bien lo que había sentido, que no le había hecho sentir bien la emoción que había probado. Me ha quedado tan malo que me dices, ¿pero habrá en el mundo uno que de mestiere encuentra las palabras correctas? ¿Que le sabe meter en un modo que cuando le batte el cuore a él, le hace batte el cuore también a aquel otro? En ese día decidí hacer el poeta. Y cuando tú hablas te dé, que te hagas sentir todo eso, que fíjate que es una tontería, una cosita de nada, pero es la cotidianidad. Si la logramos ver en ese otro nivel ya. Está Daniel en la línea. Hola Daniel, gracias por estar allí. ¿Tú quieres el libro de poemas u otra cosa? Daniela. Daniela. Buenas tardes, sí, me soy de poemas. Daniela, mira, ¿cuántos años tienes tú? Tres años. Mira Dani, fíjate lo que está aquí enfrente. Esto que está aquí es un libro que no vamos a regalar, pero que yo lo traje como una demostración de un libro poesía. Mira qué bello. Aquí adentro está el libro, pero tiene todos los personajes para que tú los vayas cambiando. ¿Qué te parece, Daniela? Hermoso el libro. Hermoso, ¿verdad? Eso es un libro poema. Ah, mira tú. ¿Y quieres decir algo, libro? Aparte, quiero yo hablar un poquito más con Daniela. ¿Dónde estás, Dani? En Quito. ¿En qué parte? ¿Pero estás en tu casa, estás en la escuela? En mi casa. ¿Y a qué horas tienes clases? Disculpe. ¿A qué horas tienes clases? A la cuarto para las siete y termino a las doce y diez de la tarde. Qué bien. ¿Te gusta la poesía entonces? Sí. Qué bien. Vamos a tener un libro para Daniela. Daniela, y además te voy a dar una primicia que ni siquiera a mis amigos se les había dado. Pero como tú llamaste y tienes tres años, quiero que sepas... Trece. 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 Quiero que sepas que aquí, en el auditorio de nuestro edificio, vamos a contar cuentos el seis de junio. ¿Qué te parece? Invitadísima, Daniela. Sí, en primera fila. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, mientras tanto te vas a poder leer el libro de Miguel. ¿Te parece? Sí. Ok. Gracias por llamarnos, Daniela. Muchas gracias. Un besito, Dani. Buen fin de semana. Gracias, Daniela. Qué linda. Oye, y se ha dado cuenta que los que más nos llaman son niños. Sí, ¿verdad? Niños y jóvenes, ¿no? Eso es buenísimo. Qué lindo. Es una buena noticia. Vamos cambiando un poco este tema de la lectura, que desafortunadamente en el Ecuador se lee tan poco. Bueno, la siguiente generación parece que va a leer bastante más. Va a leer mucho más. Y los que están viéndonos van a leer mucho más. Ahora vámonos con este libro de Fernando Cazón Vera. Es otro de los libros que publica el Ángel Editor, que son los organizadores del Festival Internacional de Poesía, por si alguien acaba de sintonizar, que empieza el lunes y es hasta el jueves, que va a ser en todas las ciudades, no en todas las ciudades, pero en varias ciudades. Mira, aquí está Quito, Río Bamba, Salcedo, Tabalo, La Tacunga, entre otras, y en varios colegios van a venir poetas del mundo y de aquí. Ya tenemos otra llamada. Perfecto. Amparo Espinosa, saludamos a esta hora. Amparo, ¿cómo está? Gracias. Hola, Amparo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, ¿le gusta la poesía? Sí. Sí, le gusta. Me gusta, ajá. ¿Qué edad tiene? Amparo, ¿qué edad tiene usted si es que nos quiere contar? Años. ¿Cuántos? 50. 50 años. Ah, es que oí una voz tan angelical que pensé que también era una bebé. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar. Se cortó la llamada. No, sí, sí, ahí está. Ah, sigue. Este libro te va a encantar. Mira el título, La Tempestad del Laberinto. ¿Estás ahí, Amparo? Sí. Bueno, mira esto. Yo creo que, oye, perdón, oye y mira este. Uy, uy, uy. Es también el mismo tema. El viento viene de volar, volaba. El viento viene de balar, balaba. El viento viene y va, vuelve. Vuelve, vuelve voluble. El viento, el viento, el viento. Te bajaré una nube pasajera para que llueva cuando el viento pase. Qué hermoso. Qué hermoso. Ay, qué lindo. Es el libro que se va a llevar entonces nuestra amiga. Sí, señor. Y le agradecemos mucho a Sabiero Quendo que organiza este festival donde vamos a poder conocer a los poetas, donde vamos a poder estar allí, oírlos, verlos, recibir sus libros, comprarlos, firmarlos y todo lo que significa que haya un festival de poesía. Están todos invitados. Yo veo que además, Vanessa, no hay que solo saber escribir poesía, hay que saber leerla. Hay que saber leerla. No cualquiera puede. Sí, y puede ser un secretico que les cuente para leer la poesía, que es que cuando abran el libro y lo vean, es como si cada palabra tuviera color. No importa lo que la piedra, entonces no es, no importa lo que la piedra, coma o punto, no, porque eso sería esternocleidomastoideo, cualquier sola palabra. No importa lo que la piedra, como piedra, pueda darnos. Importa lo que la piedra pueda darnos como cielo. A mí me encantaría llevarle a Laura a la casa, tenerle ahí, que me converse todo el día y que me cuente cosas. Vamos a hacerlo con los cuentos, podemos hacer como algo que sea contarle cuentos a los niños. Vamos a empezar por el C y todos los que están viendo traigan a sus niños y ya estamos terminando. Ya estamos, sí, nos quedan dos minutitos. Ok, ¿quieres ver aquí algo de lo que la poesía hace por nosotros? Son brasecitas cortas. A ver, Artur. ¿Qué dice? La poesía despierta, exalta, mueve y remueve sentimientos como el amor, la soledad, la tristeza y hasta el miedo. De allí su importancia para el hombre. Entre otros montones de cosas que hace la poesía. Entre otras, muchísimas cosas que puede hacer la poesía por nosotros. Otra cosa que puede hacer la poesía, a ver, ¿qué dice ahí? Nos vuelve agradecidos y nos incita a mirar las cosas que ocurren más despacio. Qué lindo. Yo quiero, antes de despedirnos, volver a decir la fecha en el que el edificio de los medios públicos va a haber aquí un evento para niños. Sí, el 6 de junio vamos a celebrar el Día del Niño y ahí vamos a contar cuentos, a cantar y vamos a traer a una muchacha que pinta para que se pinten los cuentos mientras suenan. Y los niños pinten y ¡ay! No puede nadie parárselo. Vayan preparándose, entonces todavía falta, pero... De todas las edades, hasta los 100 años, porque les voy a dar un secretico. A veces, quienes más disfrutan los cuentos porque no los oyen mucho, son los adultos. Claro que... Y miren este, aplaca las tormentas del alma, calma, redime, alimenta el espíritu, asusta a la soledad y aleja la tristeza. Esa es la poesía, Arturo. Muchísimas gracias, Laurita. Un abrazo. Y que los libros nos acompañen toda la semana. Por supuesto que sí. Nosotros nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles por esta fantástica semana, último día del tercer mes del año. Para adelante siempre. A votar con conciencia, el día domingo estaremos en jornada extensa aquí, a través de los medios públicos, para usted, para que vaya, pues, en esa jornada cívica a participar activamente. Y el lunes... Que reine la paz, que reine la paz, por favor, el fin de semana, amigos y amigas, que reine la paz. El lunes es importantísimo tema. Así es, enfermedades en el embarazo. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Hasta el lunes. Chau, chau. Chau, chau.